¿Y algo del tercero? Sí, Córdoba mente, X corazón. Yo sé que lloras por ella, que estás enfermo de amor, y que no encontrarás el hueso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando con el fin del corazón. No sé por qué no he vivido y clavado, te has repropiado tu mismo dolor. Loco, ¿pa' qué andas pelando? Loco, cantar ahí mi vida. Dale, el mundo es un carro tirado por los fines que quieren así. Vamos, ¿no ves que ella ríe? Vete, ciclos, don. Dale, dale, mandarte el telapuisqui, total la guadaña, no va a ser sonar.